Este es un 2007 Nissan Armada. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor V8 de 5.6 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, sensores de estacionamiento traseros y un diferencial de DRAP ilimitado. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.